El estadista Mateo Sagasta lo bautizó como tesoro escondido, tras probarlo durante una visita a la ciudad de Alicante a finales del siglo XIX. Y como todos los tesoros, muchos a lo largo de la historia se han disputado su origen, especialmente dos ciudades, Orihuela... ¿Arroz y costra o arroz con costra? Y... 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 y costra, y costra. Y Elche... ¿Arroz y costra o arroz con costra? No, no, arroz con costra. Aunque también existen otras variedades de este arroz al horno, que se cocinan en aspe o pego. En estos momentos hay dos iniciativas paralelas para lograr que la receta sea reconocida como bien de interés cultural inmaterial, una en la que se reivindica como plato típico de Elche, y otra en Orihuela, liderada por la Asociación de Comerciantes del Municipio que defiende el origen oriolano de la receta. Nosotros nunca en la vida diremos que la costra es de Elche, nosotros no, ni pienso que el Ayuntamiento no han podido. Lo que sería fantástico es el reconocimiento del arroz y costra como cultura de Levante, como cultura del sur de Alicante. Lo importante es llevarse bien y dejarse las polémicas a un lado y... y luchar todos por nuestros lados que... en vez de mirar las cosas que nos separan, pues mirar eso que nos une. En Objetivo Report, arroz y costra, el tesoro escondido.